Lente Regional, noticias y opinión. El departamental es que hace aproximadamente 12 días estamos totalmente quietos con el tema que tiene que ver en cuanto a las actividades del tema de cacao, los tónicos han tenido mucha dificultad para poderse desplazar a las fincas, el transporte de productos como abonos es muy difícil, inclusive tenemos represados en algunos de los detienes de Neivas y a Florencia abonos que son para proyectos de cacao en el departamento del Caquetá, el tema de la comercialización de cacao en los municipios está paralizada porque no dejan sacar el cacao que ya se había comprado a los agricultores y en este momento pues tenemos cacao en bodegas, se acabaron los recursos para garantizar la compra de cacao a los agricultores y entonces hay alguna dificultad pues de ingresos puesto que esto, muchos agricultores viven ya de la producción de cacao y al no poder vender el grano pues tienen dificultades en cuanto a la compra de víveres para su alimentación. Edinson, ¿cuáles son las pérdidas en este momento luego de esos 12 días? Bueno, yo diría que hay unas pérdidas tanto materiales en el tema de que los agricultores han tenido que bajar las prácticas agrícolas en sus fincas, muchos de ellos están acompañando el tema del paro, están haciendo estas actividades, el tema de comercialización pues se evita que haya un mercado que están saliendo aproximadamente 30 o 40 toneladas mensuales del departamento, no se han podido transportar y entonces por compras están habiendo pérdidas porque el cacao está almacenado, si el cacao cuando se demora mucho en el transporte también tiende a tener problemas de moho y de otras condiciones por el clima y entonces se está arriesgando parte de la producción de este mes de cacao. ¿En este momento está paralizado el tema del cultivo de cacao por temas de insumos que no llegan al departamento? Sí señor, en este momento está paralizado por el tema de insumos, hay varios proyectos que están paralizados porque no hemos podido entregar los insumos que se requieren para los proyectos, igual los técnicos no han podido ingresar a las fincas de muchos agricultores de cacao porque pues siempre están los detenes llegando a algunos municipios y entonces existe esa dificultad. Muchas gracias a Enzo Giraldo, quien es el representante de la Asociación Departamental de Cacauteros en esta parte del país y quien refleja la crisis que atraviesan a causa del paro nacional. Es la información que tenemos hasta el momento con la cámara de John Friedi Hernández, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Suscríbete al canal!